La belleza bayuna ya se prepara para el gran evento de pasarela en la elección de la reina del durazno de los valles, Tarata 2017. Ellas son bellas representantes de los valles, Valle Bajo y Valle Alto, modalidades de ingreso, traje de cholita y traje de gala. Este sábado 25 de marzo, desde las 10 de la mañana, en la Escuela Militar de Sargentos Maximiliano Paredes de Tarata, habrá grupos musicales, fraternidades folclóricas y a degustar de las comidas típicas. Organiza el Gobierno Autónomo Municipal de Tarata, junto al Consejo Municipal y con el apoyo de la Gobernación de Cochabamba y EMCE.